Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música escuchas de fondo el de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, si querés saber más ahora, suscríbete al canal y con la campanita, compartan y den like. Bye. Opa, nos ponemos ya cero. Oh sí. O como diría alguien, Bossa y algo más. Bossa y algo más. Dale, empezamos. Bossa and Beatles. Bossa y... Bossa and Stones estaba. Bossa and Stones. De todo. Una época muy Bossa. Depende de la versión de lo que canten. Y el Bossa and Roses, ese fue como el más dudoso para mí, pero para mí había temas que le pegaban y otros que no. Pero bueno, ¿a qué viene esto? Acá estamos escuchando al señor David Masaka, más conocido por su proyecto Afro-Athantic Project, David es sudafricano y ¿saben cómo lo conocí? Por SoundCloud. Por SoundCloud. Dino, SoundCloud sirve para algo. Sí, sirve para conocer gente también, obviamente. No es que van a conocer amigos, pero que van a conocer músicos van a conocer. Eso es garantizado. Entonces, bueno, con David hablamos y fue el primer entrevistado, entonces, de Vitamina UK. Y de África. El primer entrevistado de África. No, también está Black Coffee. Pero no lo entrevistamos. No lo entrevistamos, pero yo Black Coffee lo conocí de cuando se bajaba por el canal. No, no, no. Pero hablamos solamente de que era el primer entrevistado africano que tuvimos. Claro, sí, pero es mi historia. Me jugué la vida. Se jugó la vida. Y el único. No hay más africanos. No sabemos, en realidad debe haber un montón de gente. Pero viste que por la internet es, pero hay que buscarlo. En Vitamina no hay. Bueno, ya hablamos un poquito de este proyecto llamado... ¿Vitamina o no sé yo? Bueno, ¿cómo empezó Vitamina? ¿Por qué hablamos de eso? Porque fue un cumpleaños, Matita. Sí, fue un cumpleaños. Nuestro cumpleaños oficial es como, digamos, el 16 de agosto de 2013. Sí. Donde un mes antes, por el 15 de julio, John me llama y me dice Che, ¿vamos a un programa de radio? A ver, entonces tenemos... Les podríamos decir incluso eso un poquito antes. Porque en realidad lo que primero hicimos es una prueba de seis meses a ver cómo funcionaba. Claro. No, no, pero yo me acuerdo que el 15 de julio fue el audio original, ¿eh? El 15 de julio fue el audio original. Claro, por eso. Pero arrancamos como a finales de septiembre y estuvimos hasta diciembre, como probando a ver qué historieta, haciendo podcast nada más. Y después cortamos. Y después cuando arrancamos, ella era 2016, y ahí fue cuando arrancamos todo el año entero, en realidad. Claro, pero ella estaba... Ahí arrancó. Pero el 2015, que fue ese primer año, fue cuando por el 16 de agosto hicimos la primera grabación del podcast, una mixer de cuatro canales de directo, así nomás, maldita. Hay fotos en Instagram y en la página, hay fotos de todo eso. Tenemos la infografía del primer ploteo del programa, lo que era lo primero de decir... También, sí, sí. Empezamos acá y le ponemos esto y todo lo demás. El primer tema que pasamos fue una remezcla... No, no, el primer tema que pasamos fue de The Red Face. Exactamente, pero en la remezcla del señor... Ah, no me acuerdo de quién era el remezcla. Es francés. Los nombres, los nombres. Ah, ah. The Man With Red Face era el tema. Exactamente. Y este... Ah, bueno, si se acuerdan, ahora se me fue. Después nos vamos a hablar de la remezcla. Pero ese fue el primer tema y ese primer programa, digamos, duró 40 minutos. Sí. 40 minutos y se empezó a distribuir a amigos, conocidos. Todo por SoundCloud y MixCloud. Estábamos en los dos. Que antes SoundCloud permitía poner unas cuantas cosas más. Y MixCloud, que siempre nos dejó poner. Eran otras épocas. Sí, otras épocas. ¿Se acuerdan cuando MixCloud era...? Subidas a nuestros audios ilimitadas. ¿Qué épocas? Claro, ahora olvídenlo. Bueno, entonces empezamos de esa manera. Y bueno, empezamos con una parte inicialmente de los primeros seis programas. No, no, ya éramos diciendo noticias. Y después lo que hicimos fue, alguien dijo, che, ¿por qué no hacen una entrevista a Pimopan? Que fue Alex F. Gonzalo, ese día, fuimos a hacer a Omboliche, no me acuerdo cuál era. El Shannon. El Shannon. Gonzalo, después el mismo día compró la grabadora, la Tascan, que tenemos hasta hoy en día. Y bueno, y de ese día comenzaron las entrevistas en Vitamina. Aparte de eso, el primer entrevistado fue el DJ Psicodelia, Pablo, que ha trabajado con nosotros muchas veces, por suerte. Y bueno, y entre toda esta movida muy particular, comenzó la época de las entrevistas. Y bueno, ahí estuvimos como tres años de entrevistas. Y nos dio como la fiebre de entrevistas. Sí, era, había que tener entrevistas todas las semanas, tres, cuatro aparte, no era tipo una sola. Sí, había sucedido también algo muy particular, que había unas tres o cuatro productoras haciendo eventos, en el 2014 se arrancó, 2015 se arrancó fuerte y 2016 también. Entonces había muchos DJs viniendo de Uruguay, internacionales. Así que hubo oportunidad de entrevistar, por ejemplo, a Danny Howells. Sí, es cierto. Fue la primera entrevista internacional, Danny Howells. Fue la primera entrevista internacional que hicimos, y eso fue también a días de haber comprado la grabadora. Sí. Fue la primera entrevista en inglés, que se realizó también, así que... Tú nervios ese día. Gonzalo igual estaba así, frío como hielo, yo estaba agarrándome de las paredes, tipo, porque estaba, era Danny Howells. Claro. Lo que te da la ventaja de trabajar en un call center en inglés, es que ya hablaste con... Tenés cientos de horas, o miles de horas grabadas, también, porque ustedes saben que en los call centers, cuando uno trabaja, tanto en inglés y en español, las llamadas se graban para, este... ¿cómo es? Para control de la calidad. Entonces, se podrán imaginar que yo, trabajando con gente en inglés, y con llamadas grabadas, ya tenía como... Sí. Ya estaba probada esa materia. Pero yo nunca lo había escuchado hablar tanto, entonces estaba... Gonzalo, sabés qué decir, sabés qué decir, sí, 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 tal, y le da historia, pero si te les gustó, tal, es fan a él también, tal, lo conocía. Entonces, bueno, empezamos con las historias internacionales, mucha gente de afuera, empezamos a contactarnos con DJs, y bueno, entrevistamos a Danny Howells, si queremos entrevistarte a vos. Algunos decían que sí, porque no empezamos con Skype, no había otra cosa. No había otra cosa, que en algún momento me había Zoom. No, no había nada de eso. Estábamos muy lejos todavía de empezar con cosas tan masivas. Como WhatsApp, no existía WhatsApp. WhatsApp tampoco existía. O sea, qué historia, por Dios, cuando empezás a interpretar y a acordarte todo lo que no había... No había Instagram, apenas había Facebook, que no te permitías hacer muchas cosas. Bueno, ya arrancó eso. Bueno, estuvimos como por 300 años haciendo eso, hasta que en un momento entré a hacer muchas fiestas, muchos encontros... Hola, está conectado. Buenas, guacho 808. Buenas noches, felicitaciones por lo logrado. Muchísimas gracias, guacho. Gracias. Entonces, bueno... Queda feo que le pongan hola, guacho, pero bueno. Guacho, hola, guacho. Guión bajo 808. Para la gente de otros países, guacho acá es como chicos. Guacho es que no tenés padre ni madre. Sí. También, también, es cierto. Entonces, bueno, la historieta fue esa y en un momento dijimos, está, vamos a parar porque realmente el nombre original de este programa no era Vitamina DJ. No, 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 no. Tuvo tres formas de llamarse. Primero empezó, sí fue Vitamina. Que la idea de Gonzalo era justamente no decirlo con drogas y fue todo lo contrario. Es decir, dijo, no, por la vitamina del cuerpo y todo el mundo, ja, 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 pastillas. Y está, ¿dónde está? Era Vitamina Electronic Webcast. Exactamente, le dio la idea, Vitamina, era el, eh, sí, Live, Electronic Live Webcast and Video Show. And Video Show. Que antes ni peo, ni peo, ni, que la maldita sea de video ni nada. Claro, no, no. Empezamos, arriba soy uruguayo, bien ahí, guacho, bien ahí. ¿Cómo es? Entonces, ahí empezamos con toda esa movida y ese era el nombre. Luego después, el nombre era muy largo. Entonces la gente empezaba, che, viene Vitamina, Vitamina, vamos a cortar. Vitamina. Entonces quedamos como Vitamina DJ News. Nos cambiamos a eso. Para que la gente sepa qué da noticia. Está. La gente seguía Vitamina DJ. Y el News se olvidaba. Hasta que, bueno, hasta que en un momento juntamos con Gonzalo y dijimos, bueno, se acabó Vitamina DJ News y es Vitamina DJ. Correcto. Y hasta que hace menos de un año atrás fue, nosotros somos Vitamina DJ. Porque entonces era su nombre. Eso era el nombre. Entonces ahí ahora fusionamos eso y tal. Bueno, luego comenzó hace tres años atrás, dos años atrás, dos años y medio. Empezó todo lo que es YouTube. Esa parte, el nombre original como que se fue formando con el tiempo. Sí, se fue formando y realmente íbamos avanzando sin darnos cuenta hacia el nombre original que es donde estamos hoy. No vamos a volver igual porque es muy largo. Pero una vez que estábamos ya con los podcasts de una forma ya establecida y que estábamos confiados, nuestra idea era ir a esa parte del video show. Del video show. Así que ese video show empezó por poner durante la grabación del podcast en audio una cámara conectada y... En el momento que Facebook empezó a permitir hacer eso. Exactamente. Porque era por Facebook. Los live. Exactamente. Así que ahí empezamos a transmitir por Facebook mientras grabábamos. Que era los jueves de noche en realidad. Y bueno, se empezó a conectar gente y un día quedamos como... Che, en el cuarto programa que grabamos, ¿no? Ya era la cuarta temporada de Vitamina ya. Sí. La gente se conecta a verlo. Y se colgaba a charlar y nos quedamos charlando en vez de grabar el programa. Ya se contaba que estar editando, con todas las charlas que nos quedamos con la gente después de hacer el programa, como decir la noticia y nosotros charlar. Entonces en un momento, bueno, se invirtió un dinero. Cambió todo el formato de cómo estaba la mesa. La que ustedes ahora no pueden ver, pero acá hay una mesa. Que la ven cuando ponemos los vinilos. Exacto. Y nació como el informativo. Exacto. Ahí se transformó. Entonces empezamos a tener noticias. No solamente a YouTube, que también empezamos dando noticias. Antes de empezar después a hablar de temáticas. Sí. Bueno, y empezamos a tener invitados que se animaran a venir. Exactamente. Luego a un programa en directo. Exacto. A dar opiniones de qué pasó y qué no. No todo el mundo, no todos los DJs o productores, tienen tampoco la capacidad de estar frente a una cámara y estar improvisando. No, no, a uno le da mucha vergüenza. Incluso la entrevista en audio nada más le da mucha vergüenza también a uno. Sí, sí, sí. Entonces no todo el mundo está preparado como para estar adelante de una cámara. Porque pueden ser muy buenos de repente produciendo música como DJs en algo en situaciones directas. Aún así, DJs internacionales en situaciones directas son como muy también evasivos en cuanto a que lo filmen y demás. Es todo un tema. Entonces, bueno, lo que hicimos de eso fue el programa Avanzando y dejamos de hacer el podcast. Se canceló el podcast. En una charla le dimos un Burger King. Pusimos una foto. Se puso una foto y comenté un poco la historia. Todo se decidió en un Burger King y dejamos el podcast porque nos cansaba hacerlo en realidad. Y decidimos solamente hacer youtubers. Tratamos de hacer youtubers. Y ahí bueno, arrancó toda una historia nueva. Y bueno, para hacerle un raconto, porque si no vamos a estar ni mil años contando eso, terminamos siendo como parte de Luisito Comunica, siendo a eventos y a otros lugares, en otros países. Argentina, no mucho más, pero ya van a venir otros países. Ahora con todo esto, teníamos unas cuantas cosas que no se pueden hacer. Pero próximamente se sanaron un poco de cosas, firmando experiencias. Y bueno, terminamos también volviendo a un mental podcast, pero un Twitch. Siendo live podcast. Twitchers. Ahora somos Twitchers. Somos youtubers, somos Twitchers. Así que a todo el mundo que le entra, por eso les puse hoy, bienvenidos al podcast más amigable en español, mis queridos Twitchers. Y bueno, en este año fue que nació el sello, que nació en diciembre, realmente, con DJ Pepe, que siempre nos estuvo llevando todo, en todo el proceso de vitamina. Es la parte como que no está, pero está. Cada vez que hay cambios, es un mentor. El que nos da ideas y demás. Veníamos hablando de formar el sello desde hace unos cuatro años, más o menos. Es un mentor no solo en el sello, a ver, es en el programa. Incluso charlando de muchas temáticas, de si era esto bueno o no. Y nosotros ya veníamos con los temas de los problemas de derecho a autor en YouTube y dijimos, carajo, vamos a hacer un sello. No queda otro. Que la idea estaba, pero llevarlo a cabo era muy complicado. Y bueno, gracias a él, nace el sello. Y luego salen todos estos proyectos que están ahora viendo. Un sello bastante variado, porque básicamente somos fanáticos del Ministro of Sound. Y el Ministro of Sound tiene un sello muy variado y queremos hacer algo muy parecido, porque nos gusta eso. Muchísimo. Así que... No es un secreto. No es un secreto. No es ningún secreto. No porque sería una tontería. Es decir, no es un sello que sea, es de House. No, no. El sello es bastante amplio. Incluso hoy vamos a estar presentando unas cosillas por primera vez. Diferentes, digámosle. A ese punto, ¿no? Hay algunas parecidas, pero... Claro. Pero bueno, eso es toda la historia un poco de Vitamina. De ser un podcast a Twitchers. A Twitchers. Vamos a ir un poquito escuchando Touch of Jazz, que yo lo conozco como Kingdava, pero... Kingdava. Kingdava es entonces el nombre de David Masaka. Él usó el nombre Kingdava originalmente y bueno, y otros como The Illights Beats. Ahora está como Afrocentic Project, AFTK Project. Sí. Y bueno, dentro de muy poquito vamos a tener novedades. Todo esto van a poder adquirirlo en BitForce y escucharlo en Spotify. Que van a poder escuchar. Chicos, vamos a escuchar un poquito el tema y volvemos. Yes. Gracias. 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 Gracias.